Los bomberos de Tuxtla Gutiérrez emitieron una serie de recomendaciones a la ciudadanía para evitar incidentes durante los festejos de Día de Muertos, pues durante estas fechas se incrementan los incendios a casa habitación, la mayoría ocasionados por las veladoras que se colocan en los altares. Es muy importante recomendar a la población que ya sabemos que ahorita ya estamos adornando los que son los altares para recibir a nuestros seres queridos, que lo hagan con mucho cuidado ya que al colocar una veladora esto puede generar un incendio y puede ser algo muy peligroso para las personas que habitan en el lugar. Es muy importante que la veladora lo depositen entre lo que es un plato redondo y le pongan lo que es agua y lo que es el interior de la veladora. En caso de que haya por ahí los vientos o algún sismo, éste llegue a colapsar automáticamente se pueda apagar para evitar estos tipos de siniestros. En Tuxtla hemos tenido incendios de domicilio hasta de 6, 7 servicios. Por estos tipos de eventos. Durante estas fechas los bomberos de Tuxtla Gutiérrez reportan un aumento en los accidentes automovilísticos. Por eso llamaron a la ciudadanía a no manejar bajo los efectos del alcohol. Hay que hacer hincapié primeramente a las personas que van a salir a otros municipios o así mismo las personas que vienen de otro municipio de la capital de Tuxtla Gutiérrez que verifiquen siempre su neumático de sus vehículos, el freno y que no manipulen el teléfono a la hora de ir conduciendo y también que no ingeran bebidas alcohólicas ya que estos son factores de incendio. Como son celebridades muchas personas pues consumen alcohol y pues es muy lamentable para nosotros los cuerpos de bomberos llegar a estos servicios y encontrar familias fallecidas. Los bomberos de la capital del estado pidieron a la ciudadanía que acude a los panteones extremar precauciones con los adultos mayores y los menores de edad. Es muy importante que cuiden también a las personas de la tercera edad y que cuiden a los niños que siempre estén a la vista de los padres de familia ya que años anteriores han pasado casos que niños se extravían por la multitud de las personas que están visitando el panteón. Sabemos que en el panteón hay un puesto de mando donde están las corporaciones policíacas, bomberos, Cruz Roja, Procesión Civil Municipal y Procesión Civil del Estado. Que los niños y los adultos también conozcan dónde están esos puntos en caso de que requieran el apoyo de cualquier situación. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.